¿Cómo están amigos? Buenos días. El día de hoy lo que quiero compartirles es un tema súper sonado. No sé si han escuchado esa frase. La comida peruana es rica, pero no saludable. Bueno, en parte es verdad. El día de hoy lo que yo quiero es darte cuatro consejos que tú puedes tomar para que puedas seguir disfrutando de la comida peruana como te gusta, pero sin hacerte daño o reduciendo el daño que puedes estarle haciendo a tu cuerpo. La primera, para poder ya empezar, es reducir la cantidad de carbohidratos del plan de alimentación. Ya sabemos que, por ejemplo, un plato de lomo saltado o un plato de ají de gallina o de pachamanca es rica, es rica, es rica en carbohidratos. El exceso de carbohidratos en la dieta hoy por hoy favorece el desarrollo de enfermedades como el sobrepeso, la obesidad, la diabetes, los triglicéridos altos y con ello otras complicaciones, peligra el corazón, el hígado, patalea. Entonces lo que yo te recomiendo ahora es que en realidad sigas disfrutando de esos platos si te gustan, pero bájale la cantidad de carbohidratos. Por ejemplo, en un lomo saltado hay el arroz blanco, o sea, desde ahí yo diría que incluso trates de acostumbrarte al arroz integral, ¿ya? Y encima hay las papas fritas con un galón de aceite, por decirlo así. Entonces, siga comiendo ese gustito que te gusta, pero bájale la cantidad de arroz progresivamente o bájale las papitas. Si una de ellas en verdad no te gusta, quítala del todo y quédate con la que te gusta. Créeme que así le vas a dar un gran respiro a tu cuerpo. ¿Ok? En el ají de gallina te viene como fuentes de carbohidratos el arroz y la papa, ¿no? La papa zancochada, que es mejor que la papa frita, pero sigue siendo fuente de carbohidratos. Entonces, o deja una de lado o bájale un poco a ambas, ¿no? En el caso de la pachamanca, pues te viene camote, papa, habas, a veces te traen yuca, humitas, choclo, ya es un montón de harinas, de alimentos ricos en carbohidratos. Entonces, si quieres comer de todo, hazlo, pero anda bajándole las porciones, ¿sí? Ese es el primer consejo para que sigas disfrutando. Baja la cantidad de carbohidratos. El segundo consejo que te puedo dar es cambia el aceite. ¿Ok? Sé que por costumbre estamos súper habituados a comprar el aceite de botella transparente. Cuanto más blanco es el aceite, a veces uno piensa que es mejor y es mentira. Esos aceites súper blancos son más dañinos para el corazón, para la salud en general del cuerpo. Así que yo te sugiero que ahora que vas a empezar a cocinar, anda haciendo ese cambio. Deja ese tipo de aceite e incluye el aceite de coco en tu alimentación. Hay supermercados donde te van a poner dos presentaciones. El aceite de coco que huele fuerte y el que no huele fuerte. O el que sabe fuerte y no sabe fuerte. Porque hay gente que no le gusta el sabor del aceite de coco. Pero es de lejos más saludable que las botellas convencionales. ¿Sí? Ese es el segundo consejo que te doy. El tercer consejo es acompañarlo de una bebida que no tenga azúcar. ¿Ok? A veces solemos pedir, por ejemplo, el ceviche o cualquier plato con un vaso de chicha morada súper azucarada. ¿No? O pedimos esa hinca cola llena de dulce. O esa coca cola, ¿no? Como tradición. Este... Otra vez. Sigue disfrutando de las comidas. Pero en verdad, sé responsable con esas pequeñas decisiones. Si ya estás comiendo muchas harinas, bájale el azúcar a las bebidas. ¿Ok? Entonces, si tú tienes un restaurante o un lugar donde das comidas, te sugeriría que hoy por hoy es una tendencia el tema del bienestar. Así que sería una buena idea que en tus bebidas pongas la opción de que tengas tevia o, en todo caso, endúlcalo con panela que es un poquito mejor que el azúcar rubia o peor el azúcar blanca. ¿Ok? Y si te acostumbras mejor a tomar una bebida sin dulce, es un golazo. Es un golazo literal. Y se puede. Todo es costumbre. ¿Sí? Así que... Y la cuarta es agregar una porción de verduras. ¿Ok? Si eres de las personas que no ha comido verduras en su vida, las necesitas. Créeme que las necesitas. Así seas delgado, así no tengas problemas de digestión, las necesitas. Se me acabó el tiempo, pero espero que estos cuatro te hayan ayudado un montón.